A partir de este fin de semana, la Brigada Antinarcóticos de la PDI de los Andes contará con un nuevo camión para el escaneo de vehículos en el paso fronterizo a los Libertadores, denominado Backscatter. Este vehículo que cuenta con una importante implementación de alta tecnología permanecerá algunos días en la frontera, con el fin de controlar el ingreso de sustancias ilícitas u otros contrabandos. El Backscatter deberá ir rotando en diversas zonas fronterizas, según el programa Frontera Norte lanzado por el gobierno. Un vehículo que ayudará a prevenir el narcotráfico y, por supuesto, los tiempos de espera en el control de vehículos que pretenden ingresar con droga a nuestro país, así lo indicó el subcomisario y jefe de la Brigada Antinarcóticos, Iván Mievil. Estamos reforzando todo lo que es la frontera desde la región metropolitana a todo lo que es zona norte y dentro de esa se ha adquirido diversa tecnología, que es tecnología no invasiva, como es el camión Backscatter, que es un camión escáner, que tiene las facilidades de agilizar todo el procedimiento de revisión de los vehículos, de todo tipo de vehículos. Esta nueva tecnología, que hace su presencia en el Valle de Aconcagua, no es invasiva y puede utilizarse con los vehículos en movimiento, controlando a varios vehículos al mismo tiempo, entregando un excelente resultado en el control de drogas. Es que las características, bueno, la principal función o característica que nos permite revisar sin descargar alguna especie, sino que es un escáner que se le hace una radiografía al vehículo y es en el momento y en movimiento, o sea, lo que facilita y no entorpece la labor en el sentido que se demora la gente, sino que agiliza. Entonces, también muchas veces se evita una posible revisión, que saquen todos los equipajes para poder evitar algún tipo de contrabando. Este camión estará presente en el complejo fronterizo Los Libertadores los días de mayor afluencia de público, con el fin de apoyar el trabajo que realiza Aduanas y la Brigada Antinarcóticos de la PDI de los Andes en la Prevención y Control de Drogas u otras sustancias que se pretenden ingresar a nuestro país.